¿Y tú? Yo pues igual me gustaría aguantar la carrera más que nada. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Un saludo a toda la comunidad universitaria. Estamos en un nuevo semestre y en un nuevo año. Yo me encuentro aquí desde la plaza 5 de mayo de nuestro queridísimo campus y vamos a salir a encontrarnos con los estudiantes para conocer cuáles son sus propósitos de este año nuevo. ¡Acompáñenme! Esto es... ¡Al 100! 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 Esto es... ¡Al 100! Hola, pues estamos aquí con... Lizbeth y... Mario. Bueno, chicos, como estamos comenzando un nuevo semestre y también un nuevo año, la pregunta es, ¿cuáles son tus propósitos para este año nuevo? Bueno, yo nada más tengo dos propósitos así en general, bien definidos. Y uno es sobre las calificaciones. Quiero sacar más de 9.6 en todas las materias, pues porque siento que debo de subir más mi calificación. Y otro sería hacer más ejercicio, pues porque yo la verdad no hago nada de ejercicio y pues ahorita ya quiero como que empezar a estar más saludable. ¿Y tú? Yo, pues igual me gustaría aguantar la carrera más que nada. ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica. Y aprender algún idioma a lo mejor. Ok, bueno chicos, pues éxito en esos propósitos que tienen de año nuevo. Espero que puedan cumplirlos y no nada más se quede... pues así como un propósito más que no cumplimos. Así que échenle muchísimas ganas. Pues nos encontramos aquí con Evelyn y con Sarai. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estudio cirujana dentista y estoy en segundo semestre. Ok, ¿y tú Sarai? Sí, psicología clínica y en segundo semestre también. Chicas, pues estamos en un nuevo semestre, un nuevo año. Y yo sé que muchas veces nos proponemos cosas que queremos lograr. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus propósitos de año nuevo? Mi propósito de año nuevo sería dormir más, hacer ejercicio, también como tomar más tiempo para estudiar, para tener como un tiempo de devoción y también comer mejor. Ok, perfecto. ¿Y tú Sarai? A organizarme bien este semestre, sacar buenas calificaciones, mejor el que el pasado y también hacer ejercicio. Perfecto, creo que todos queremos hacer ejercicio, creo que es uno de nuestros propósitos. Y bueno, chicas, espero que puedan lograrlo y que no quede nada más así, de que nada más nos lo proponemos, pero no nos empeñamos en lograrlo. Así que éxito, éxito en su semestre y con esos propósitos de año nuevo. Ok, nos encontramos con... Shirley Girón. Shirley, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio Psicología Clínica y estoy en segundo semestre. Ok, perfecto. Shirley, estamos en un nuevo semestre y en un nuevo año. ¿Cuáles son tus propósitos para este nuevo año? Ser mejor persona, crecer académicamente y espiritualmente. Ok, qué bonito. Bueno, Shirley, gracias por compartir tus propósitos con nosotros y pues te deseo todo el éxito para que puedas lograrlos. Pues aquí nos encontramos con otro grupo de chicos. Chicos, díganme sus nombres. Me llamo Naomi. ¿Y ustedes? Yo soy Cecia. Y yo me llamo Brian. Ok, chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Comunicación y medios en segundo semestre. Odontología en cuarto semestre. Tecnología dental en quinto semestre. Perfecto. Chicos, no le he preguntado esto a las otras personas que he entrevistado, pero ¿cómo se sienten de estar de regreso nuevamente al campus? Un semestre un poquito más presencial. ¿Qué vibras les está dejando? Pues por ahora creo que todo va muy bien. Espero mucho este semestre y también estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Ok, ¿y ustedes? Pues yo ahora tengo más clases presenciales y la verdad que me siento emocionada, pero a la vez nerviosa. Sí, igual pues hay más gente y pues para conocer a más personas. Ok, y como estamos comenzando un nuevo año, ¿cuáles son los propósitos que ustedes se han propuesto para cumplir? Bueno, mis propósitos de este año, de los más importantes, creo que es mejorar mi vida espiritual y también aprender a amarme a mí misma, a cuidar de mí y pues a ser más organizada en la escuela. Ok, perfecto. ¿Y ustedes? Mi propósito siento que sería como hacer muchos nuevos amigos y aparte que me vaya muy bien en clínica, que empiezo ahora, siento que eso es como un propósito y busco pacientes. Ok, ¿cómo te llamas? Cecia. Cecia, ok. Si alguien está interesado, pues Cecia está buscando pacientes. ¿Y tú, amigo? Mis propósitos es centrarme más en las cosas de Dios y también en mis estudios. Bueno, chicos, gracias por compartir sus propósitos de año nuevo con nosotros, espero que los puedan cumplir y bueno, les deseo la mayor de los éxitos en este semestre. Ok, estamos aquí con... Melisa. Melisa y Helen. Melisa y Helen, chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Arquitectura en segundo semestre. Ok, ¿y tú? Yo a la arquitectura en segundo semestre. Ok, chicas, ¿cómo se sienten de estar de regreso acá a clases? Este semestre va a ser un poco más presencial. ¿Cómo se están sintiendo con eso? Pues algo nerviosa porque es algo nuevo para nosotras porque estábamos en virtual, pero interesante. Ok, ¿y tú? Yo, pues yo estoy emocionada. Yo ya quería que nos tocaran clases presenciales porque pues siento que retengo más la información así. Entonces, pues me gusta bastante y pues igual con nuevas actividades me emociona Finca. Ok, el mayor de la suerte y éxito en Finca. Pero la verdad que sí, la experiencia presencial es totalmente diferente que la virtual y pues qué bueno que puedan estar acá y que puedan llevarse esa experiencia. Y como saben, ya estamos en el 2022, nuevo año, nuevos retos, nuevas metas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus propósitos para este año? A leer más libros sobre mi carrera e informarme más sobre eso. Ok, perfecto. ¿Y tú? Bueno, mis propósitos de año nuevo son entrar a un nuevo ministerio, a servir a Dios de una forma diferente, a leer más libros como comentaba Melisa, a aprender un nuevo idioma y pues estar en varias cosas de la iglesia. Ok, perfecto. Tienes una gran lista, amiga. Así que espero puedas cumplirlas y les deseo mucho éxito en este semestre. Pues nos encontramos aquí con el profe Benja. Profe, estamos comenzando lo que es un nuevo semestre, un nuevo año. Este semestre va a ser un poquito más presencial. ¿Cómo se siente usted al respecto con eso? Pues da mucho gusto ver movimiento de estudiantes, algo que ya extrañábamos. Eso le da mucha vida a la universidad, obviamente, pues es el corazón de la universidad. Y pues lo que deseamos es que puedan disfrutar este tiempo que se nos está dando, esta oportunidad. Perfecto, profe. Y al comenzar un nuevo año siempre nos proponemos retos, nuevas metas. ¿Cuáles son sus propósitos para este nuevo año? Pues ya desde hace un tiempo yo creo que mis propósitos son ciertas cosas básicas, ¿no? O sea, el cuidado de la salud, pues alcanzar mis metas de trabajo, disfrutar la familia, lo que más se pueda, hacer algo con la familia. Creo que serían mis propósitos o mis temas básicos, ¿no? Perfecto, profe. Pues mucho éxito en eso. Espero que lo pueda cumplir. Y aquí tengo un pequeño mensaje de parte de mi equipo detrás de cámaras. Dicen Beverly y Diego que los pasen el semestre. ¿Qué dice al respecto? No, todos están aprobados desde el principio del semestre. Ya si fallan, pues ya es problema de ellas. Bueno, chicos, ya escucharon, así que hay que ponerlos las pilas en este semestre. Bueno, nos encontramos aquí con Beatriz y Luis. Chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Mi nombre es Beatriz Arras y estudio medicina y voy en el segundo semestre. Ok, ¿y tú? Este, me llamo Luis, estoy en medicina también, con ella, el segundo semestre también. Ok, perfecto. Chicos, como saben, este semestre es un poco más presencial. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto con eso? Ay, pues súper bien. Pues ya felices de poder regresar, ya todo presencial. ¿Y tú, Luis? Creo que es más fácil. Estás hablando con el profesor y, pues sí, está más fácil. Bueno, chicos, perfecto. Y también estamos en un nuevo año que solemos proponernos, pues nuevas cosas que queremos alcanzar. Por eso les pregunto yo a ustedes, ¿cuáles son sus propósitos para este nuevo año? Pasar mis materias en medicina, pasar este semestre. Ok, directo, ¿no? Al grano. Pues, éxito con eso. ¿Y tú? Pues, subir de calificación, claro, y aprender más. Perfecto, chicos. Bueno, gracias por compartir sus respuestas con nosotros y les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo semestre. Bueno, estamos aquí con Nairobi. Nairobi, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio en medicina y voy en el segundo semestre. Perfecto. Nairobi, estamos en un semestre que su modalidad es un poco más presencial. ¿Cómo te sientes con eso? Estresada y también ansiosa. Ok, y oye, estamos comenzando un año nuevo y siempre nos solemos proponer cosas, retos, metas que queremos cumplir. ¿Cuáles son tus propósitos para este nuevo año? Pues, quiero pasar todas mis materias y sobre todo aprender, que es lo más importante. Perfecto, Nairobi. Pues, te deseo todo el éxito del mundo y pues que tengas un buen semestre. Gracias. Bueno, estamos aquí con Sergio. Sergio, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio en negocios internacionales y voy en sexto semestre. Ok. Sergio, estamos en un semestre que su modalidad es un poco más presencial. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues, la verdad, muy bien de ya haber vuelto, porque pues hay mucho tiempo afuera. Ok. Y estamos en un nuevo año y solemos proponernos metas, retos, cosas que queremos cumplir. ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Pues, uno sería salir mejor académicamente que el semestre pasado y acercarme más a Dios. Ok. Muy bien. Bueno, te deseo todo el éxito en este semestre y que puedas cumplir con esos propósitos. Y bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Déjanos ahí en los comentarios cuáles son tus propósitos de año nuevo. Y no se te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como UMTV, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo.